Muy bien, muy buenos días a todos y a todas, quisiera saludarlos en nombre de la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, y de la Vicerrectoría de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad de Talca, quisiera darle la más cordial bienvenida a este seminario virtual, deseo presentarme, soy Pablo Villalobos, profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de nuestra universidad y Vicerrector de Innovación y Transferencia Tecnológica. Quisiera comentarles que desde hace ya algunas semanas hemos estado permanentemente invitando a diversos eventos en esta modalidad, comenzamos con un interesante coloquio sobre COVID-19 y los alimentos, continuamos con la aplicación de la vigilancia tecnológica y los temas de propiedad intelectual, hace un par de días atrás, y en esta ocasión hemos creído desafiante adentrarnos en la agricultura digital o agricultura 4.0 desde la perspectiva del análisis de las ciencias sociales. En ese sentido y para ello contamos con uno de los más destacados exponentes a nivel internacional, me refiero al profesor de la Universidad Wageningen, Holanda, el doctor Laurence Clerks, a quien saludo y agradezco su gentileza y disposición de acompañarnos esta mañana, o en esta tarde para él. En unos momentos más haré una reseña de su dilatada experiencia académica. Antes de iniciar su presentación quisiera ceder la palabra a mi colega y co-anfitriona, la señora Dominique Chavó, jefa de la Unidad de Desarrollo Estratégico del FIA, de la Fundación, que nos dirigirá unas palabras de saludo. Dominique. Hola Pablo, muchas gracias y saludos a todas las personas que están participando de distintos lugares de Chile y del continente en este webinar. Y contarles que nosotros como Fundación estamos felices de apoyar a la Universidad en esta presentación, en esta exposición del profesor Laurence Clerks. Primero porque la Fundación lleva años trabajando en el tema de Agricultura 4.0. Y en segundo lugar porque es mejor que Laurence para contarnos los desafíos que las tecnologías significan, sobre todo desde la perspectiva humana y específicamente en relación al diseño, ¿verdad? De todas estas interfaces y el uso de las tecnologías para poder levantar datos para poder tomar decisiones. Así es que muchas gracias. Seguiré con atención la presentación del labureto. Muy bien, muchas gracias Dominique por tus palabras. Quisiera brevemente hacer una contextualización de la presentación de nuestro colega. Históricamente la perspectiva de las ciencias naturales o técnicas han, de alguna forma, primado por sobre las ciencias sociales en lo que respecta al estudio de la digitalización en la agricultura. Big data, internet de las cosas, realidad aumentada, robótica, sensores, integración de sistemas, inteligencia artificial, blockchain, entre otras, son algunas de las tecnologías que hoy, de las tecnologías que hoy, de modo más habitual, observamos en esta denominada agricultura 4.0 o agricultura inteligente. El éxito de su aplicación, adaptación y adopción están fundamentalmente moldeados por los procesos sociales. Los investigadores en ciencias sociales de alguna manera han ido comenzando recientemente a investigar todos estos diferentes aspectos de la agricultura digital en relación a los sistemas productivos, a las cadenas de valor y a los sistemas alimentarios. Y esto ha llevado, de alguna forma, a la creación de un cuerpo de literatura bastante floreciente, pero algo disperso. Y para conversar sobre esta dimensión social y la contribución que esta área del conocimiento puede hacer para entender los fenómenos que están sucediendo con la adopción de las tecnologías digitales en la agricultura, contamos con la presencia del profesor Laura. El profesor Clerks es ingeniero agrónomo de profesión, doctor en ciencias de la comunicación e innovación de la Universidad de Wageningen. Es profesor titular en el grupo de conocimiento, tecnología e innovación de dicha universidad que, dicho sea de paso, es uno de los grupos más importantes a nivel internacional en esta materia. Sus principales campos de investigación están relacionados con el estudio de sistemas de innovación agrícola, enfoques transdisciplinarios en ciencia y co-innovación, dinámica y política de investigación e innovación, implementación de enfoques transdisciplinarios de ciencia e innovación, por nombrar los más destacados. Ha realizado investigaciones en todos los continentes y publicado más de 200 artículos en revistas de corriente principal. Adicionalmente, ha sido asesor de varios gobiernos en la reformulación de sistemas de innovación agrícola y finalmente comentarles que su vida académica lo une a Chile por más de 20 años. Entonces, es para mí un agrado, un honor poder presentar a Laurence, quien en esta oportunidad nos brindará la ponencia titulada Agricultura Digital, preguntas emergentes y temas establecidos desde el enfoque de las ciencias sociales. Laurence, deseo la palabra. Muchas gracias. Voy a poner mi presentación, entonces un poco de paciencia. En primer lugar, muchas gracias por las palabras de bienvenido y por toda la alabanza, me pongo hasta tímido por tanta palabra bonita. Estoy muy contento de estar con ustedes en esta mañana chilena o latinoamericana aquí en la tarde. Y muchas gracias a la vicerrectoría, también a FIA, por actuar como anfitriones de esta presentación. Y en esta presentación voy a dar una mirada amplia del campo. Entonces, no voy a entrar en mucho detalle en cada área que se ha abarcado desde las ciencias sociales, pero la ambición es que sepan después de esta media hora qué se ha estudiado y qué otras preguntas hay. Y también, qué podría implicar para el desarrollo de la agricultura digital en Chile y en otros países en América Latina. Bueno, empezando con la digitalización y bueno, no es algo totalmente nuevo. Ya hace varias décadas empezamos con tecnologías digitales y también se habla de diferentes fases en este proceso. Digitización, convertir lo análogo en lo digital. Eso ya es algo que hicimos hace varias décadas cuando cambiamos la máquina para escribir a una computadora. Pero esto ya va mucho más allá. Es mucho más profundo en la sociedad, la digitalización. Y esto al final lleva en algún momento a un proceso de transformación digital. Y hay varias tecnologías, como pueden ver, y yo creo que todos ustedes conocen qué son las tecnologías. Inteligencia artificial, Internet de las cosas, sensores, Big Data, etcétera, etcétera. Bueno, este tema yo creo que en los últimos cinco años realmente ha agarrado vuelo. Claro que se ha desarrollado ya durante muchos años, pero de repente se nota que está en todos lados. Y uno puede decir que puede ser hasta un hype. Hay mucha tensión, hay mucha gente que habla del tema, hay gente que se quiere meter en el tema. Pero también puede ser que después de esto baja un poco a niveles más reales, que nos volvemos más realistas. Pero ahora yo creo que estamos realmente encima del hype cycle. Estamos todos, oh, agricultura digital, agricultura 4.0. Pero por supuesto hay que ver en 10 años qué realmente se ha realizado. Quiero chequear también, ¿me están entendiendo todavía? Porque yo veo a Pablo como parrado en la pantalla. Sí, te escuchamos. Muy bien, ¿no? Quisiera chequear nomás. Sí. Bueno, hay varias palabras para esta área. Como ya dijimos, agricultura digital, agricultura inteligente, también está el tema de la agricultura 4.0, que realmente va mucho más allá de lo digital, porque allá también hay otras tecnologías, como la edición de genes, como nuevos tipos de proteínas, el food tech, también está contemplado, carnes sintéticas, etcétera. Entonces eso va mucho más allá que lo digital. Hay varios términos, pero en general se trata de que hay un uso perversivo de sensores, máquinas, computadores, para permanentemente monitorear los sistemas, guiar los sistemas, utilizar los datos para también informar acciones que a veces se hacen sin intervención humana. También la autonomía de las máquinas, eso todo está contemplado en este concepto. Pero bueno, esta no es una presentación técnica. Yo tampoco no soy un experto en todas las áreas de la agricultura digital, todas las tecnologías. Entonces nos vamos más bien al tema de, déjame ver, porque hay un temita, de qué voy a hablar. Y bueno, como ya dije, este es un tema grande. Hay muchas ferias sobre el tema. En España se habla de la agricultura 4.0, como la revolución silenciosa. Aquí también en Chile, el futuro está pasando. Bueno, yo estuve en Japón en enero de este año, es un tema grande ya. Bueno, está en todos lados. Entonces realmente es algo mundial. Yo creo que hoy en día hay un gran encuentro de inversionistas en el agro 4.0. También hay como empresas dedicadas como el AgFunder que tratan de conectar a los inversionistas con los startups. Entonces es un tema tremendo. Y bueno, también en las ciencias sociales ha aumentado el interés. Claro que ya hace varias décadas se estudia el tema, sobre todo acerca de modelación, modelos para mejor entender los sistemas productivos. Y también ya un colega de la Universidad de Cornell, Stephen Wolf, ya escribió artículos críticos sobre la agricultura de precisión en la década de los 90. Pero realmente en los últimos cinco años ha visto un surgimiento muy grande de los estudios en ciencias sociales en este tema. Y también en varios congresos donde voy yo, por ejemplo, al encuentro de sociólogos rurales en Europa. También el Congreso de Analistas de Sistemas de Producción, el International Farming Systems Association. Hay varios grupos de trabajo. También está Años y vamos a hacer algo así en Australia. Pero bueno, por supuesto se canceló. Es un gran tema. Y hay muchas perspectivas y disciplinas que han empezado a estudiar el tema. Entonces hay perspectivas críticas de sociología rural. Y también de la ecología política. La gente que realmente mira cómo afecta eso al bienestar del productor, cómo influye en las redes, las acciones, una mirada crítica que es muy típica de los sociólogos. También hay perspectivas desde los estudios de ciencia y tecnología, el SDS, Science and Technology Studies, que similarmente a los sociólogos toman una mirada crítica. También ven los lados negativos de la digitalización. También hay gente que ven un poco más pragmático cómo se adopta esto, cómo se difunde la agricultura digital en el campo. Hay gente que lo miran entonces más bien de la perspectiva de los campos, el nivel del productor, pero también hay gente que lo vende. ¿Qué implica para las cadenas? Como también la agricultura 4.0, la agricultura digital, va mucho más allá de la parcela. También conecta a cadenas completas donde hay un intercambio de información casi real time, o real time entre los diferentes eslabones. También ya hay como una literatura emergente que utilizan metodologías de geografía digital y humanidades digitales. Entonces hay muchas disciplinas que se pusieron en este campo también de la agricultura digital. Pero bueno, la razón para hacer el trabajo que está detrás de esta presentación es que realmente no hay un resumen del estado de arte. Hay muchas cosas pasando, pero no tenemos una visión integral, ¿qué está pasando? Entonces eso también es un poco la finalidad de esta presentación. Bueno, entonces nosotros, y nosotros somos yo y también Emma Yaku, de CSIRO, en Australia, y Pierre Labart, de INRA, en Francia. Nosotros pensamos hace un par de años, hagamos una edición especial, porque ya vimos, esta cosa está surgiendo, hay más y más trabajos, y como parte de esta edición especial pensamos, bueno, veamos lo que hay y tratemos de hacer unos clusters. Entonces, ¿en qué se hace investigación? ¿Cuál es cómo el estado de arte? Entonces, distinguimos cuatro clusters que ahora voy a presentar, y también voy a presentar un poco, bueno, dentro de esos clusters que ya se sabe, que se ha estudiado, pero también que son preguntas que se podrían estudiar todavía. Entonces, empecemos con el primero. Esto se trata de adopción, usos y adaptación de tecnologías digitales en el campo. Entonces, desde muchos años ya hay estudios sobre la adopción de la agricultura de precisión. Entonces, ¿cómo los productores adoptan los sistemas de ordenanza digital? ¿Cómo adoptan los tractores con sistemas de sensores, con remote sensing, todo ese tipo de tecnologías de precisión? Y esos son estudios que más bien utilizan las teorías, metodologías convencionales de adopción, la teoría de difusión, etcétera. ¿Qué factores influyen? ¿Riesgo? ¿Inversión? Pero bueno, centrado en la agricultura digital. Pero también hay trabajo que va un poco más allá de solamente ver a la adopción o la no adopción y que determina eso. Pero también ven qué hace el productor con la tecnología de precisión. Porque muchas veces se ve la tecnología de precisión como algo que viene como un paquete. El John Deere les vende el tractor. O IBM, Microsoft y los startups venden un app y sigue tal como es. Pero también se ve que los productores enganchan con estas tecnologías de diferentes maneras y también lo adaptan. A veces lo hacen ilegalmente porque a veces la propiedad intelectual está con John Deere. A veces también hace como un tipo de retrofit, que compran una parte de tecnología de precisión, pero lo meten en un tractor viejo también para bajar los costos de inversión. Entonces eso también es una área en los estudios de adopción que está surgiendo. Y también yo he participado en un estudio con un colega de Australia, Callum Eastwood. También se ve que la adopción no es una cuestión solamente que una empresa de tecnología vende un producto a un productor, que es una transacción entre entes privados. Hemos visto que, por ejemplo, para estimular la difusión de máquinas de ordenanza digitales en Australia, se necesitaba mucho esfuerzo del sector público para adecuar esas tecnologías a la realidad australiana, que es muy diferente que la realidad de Europa o la realidad de Estados Unidos. Entonces eso es lo que está pasando en esta área de adopción, un poco el estado de arte. También hay una otra área que viene más bien de la sociología crítica, que habla de qué hace la tecnología a la identidad y la habilidad de los agricultores y qué significa para el trabajo agrícola. Entonces muchas veces se presenta la tecnología digital también como una solución, porque está cada vez más caro la mano de obra. Bueno, ahora también lo estamos viendo en Europa mucho, porque ya no pueden llegar los trabajadores desde Polonia o Rumania, por ejemplo, a Holanda, para cosechar. Y se ve muchas veces como una solución, pero también es algo que cambia el ser agricultor. También es que la identidad, cómo producir, la cultura del productor, cambia bajo la influencia de lo digital. Y eso es algo también que han estudiado mucho, sobre todo los sociólogos rurales, y también a veces lo critican, también a veces dicen que la identidad desaparece un poco, que casi el productor se vuelve un esclavo de los datos, para decirlo fuertemente. Pero también se dice, bueno, también está evolucionando esa identidad, no es todo negativo. También es que hay una transición quizás de un agricultor anólogo a un agricultor digital, o quizás un agricultor móvil, que trabaja con un celular, o a veces también un agricultor híbrido. Entonces esos también son trabajos que tienen que ver con la identidad. Y también hay gente que dice, bueno, la identidad de género también está influenciado por lo digital. Las mujeres lo toman de otra manera que los hombres, y también tiene influencia, como todas las tecnologías, en cómo trabajan las familias rurales. Entonces eso también es una área que se ha visto. Ya que aquí hay también temas que se han estudiado, son por ejemplo, los impactos ergonómicos, problemas de salud y seguridad, qué hace la digitalización para mejorar eso, pero también cuáles son riesgos, por ejemplo, en el trabajar con robots y pantallas, etc. También hay una área que ve críticamente qué hace para la fuerza laboral y el empleo rural. ¿Es bueno para el campo o es malo para el campo? También se ven los temas de desprofesionalización, se pierden ciertas habilidades, pero también reprofesionalización. ¿Qué hay que hacer para que también se ganen habilidades? ¿Cuál es el balance entre el conocimiento anólogo y el conocimiento digital? Y también, ¿qué pasa en la interacción entre lo que pasa a nivel de la finca, del campo y el entorno político institucional? Entonces, ¿qué hace la adopción de máquinas de unianza para cómo se estructura todo el sector? Y cómo se ejecutan las políticas, el control que también puede ejercer el gobierno a través de los datos en los productores y temas de privacidad, etc. Bueno, eso lleva también al siguiente tema que es muy fuerte. Eso trata con poder, propiedad, privacidad y ética en los sistemas de producción agrícola en las cadenas de valor. Entonces, hay muchos estudios. Yo creo que se puede decir que es un campo bastante establecido. Sobre todo desde la sociología y los estudios de ciencia y tecnología sobre, entonces, ¿quién se vuelve dueño del campo? ¿Quién controla a los productores o los facilita en su trabajo? ¿Quién es el dueño de los datos? ¿Qué tal la autonomía del productor? ¿Es mejor para el productor o se perjudica con la tecnología digital? Y realmente hay estudios muy críticos que se hablan de apropiación de datos, data grab, también se hablan de gobernanza métrica, como metric governance, o algorithmic governance, que los algoritmos casi determinan cómo trabaja el productor. Entonces, esos también son estudios que llevan a pensar cuál es la ética de la agricultura digital y cómo se puede hacer a escala humana y cómo se puede prevenir que hay concentraciones de poder. Entonces, por ejemplo, Lian Wiseman, Australia, trabaja mucho en cómo se pueden hacer convenios, los reglamentos, para una división justa de beneficios, de costos. También mi colega de Mayaku también ve, bueno, los productores realmente confían en los datos o no. Eso también es interesante, hemos hecho entrevistas también nosotros con productores y dicen, bueno, yo recibo mucho de esos datos, pero yo voy a esperar unos 5 o 10 años más. Y si entonces cumple con mi expectativa y también corresponde con lo que yo observo, ahí voy a tener confianza total en los datos. Entonces, eso también tiene que ver con la entrega a lo digital. Y bueno, también hay gente que lo ven desde el bienestar animal y la ética del animal, la relación humano-animal. Por ejemplo, piensan sobre la ordenanza robotizada. ¿Es bueno para el animal? ¿Es justo para el animal? Uno puede decir, bueno, son temas medios volados, pero igual son importantes. Porque si estos temas no se tratan, no se hablan, quizás a veces grupos críticos de ONGs pueden hacer campañas y eso puede perjudicar a la adopción de tecnología, por ejemplo. Entonces, igual son temas importantes que hay que estudiar. Y también, ¿qué significa para el trabajo agrícola? También con animales. Hemos hecho un estudio en el sur de Chile con mi colega Gui Boissier, de la Universidad Austral, y una estudiante allá estudió cómo ha cambiado el rol del trabajador agrícola en las fincas de producción de leche. Y a veces no hace mucho más entretenido al trabajo, pero a veces sí hace más entretenido al trabajo porque lo hace menos pesado, porque no hay que levantarse día y noche para ir a ver a los animales. Bueno, como respuesta a estas preocupaciones, también muchos artículos dicen, hay que trabajar con metodologías de lo que se llama innovación responsable. Hay que pensar proactivamente sobre la ética. Hay que también anticipar cuáles pueden ser los efectos de las tecnologías digitales para el productor, para el consumidor, para la cadena, quién gana, quién pierde, y cómo se puede regular eso que sea más justo para los actores involucrados. Eso también a veces ya empieza con el diseño del artefacto. Entonces, ahí se habla de value-sensitive design, diseño sensible a los valores. O también se habla de just design, que ya la ética se contempla en el design. Y también la seguridad y la precaución ya se ponen en el proceso del diseño. Y ahora también se ve que, por ejemplo, en centros de innovación digital, y en Europa tenemos los Digital Innovation Hubs, que ellos también muchas veces usan esas metodologías para trabajar con sus actores importantes. Bueno, yo creo que tengo que acelerar un poco, como siempre, perdón. Bueno, también hay un campo que se trata de los llamados ACIs digitales. Y ACIs son los ciclos en inglés para Agricultural Knowledge and Innovation Systems, sistemas de innovación y conocimiento agrícola. Y ahí también la digitalización tiene un impacto grande, porque influye mucho en cómo se inova y cómo también los actores que apoyan a la innovación inovan sus roles. Y hay diferentes tipos de trabajo. A nivel macro, hay gente que trata de captar cómo quizás el sistema de innovación va a ser un Digital Innovation Systems. Eso hace mi colega Simon Fielker. Pero también gente que ya hablan de no solamente hay software, hay hardware, hay orgware, organización, cambio organizacional, pero también hay como ya un actor nuevo, el DigiWare. Sobre todo con las máquinas, la inteligencia artificial ya va a jugar un rol activo en la innovación. También ya algo no humano es parte del sistema de innovación y tiene como casi el rol duro humano. Y eso ya se ve, por ejemplo, con los Digital Twins, los gemelos digitales, que ya empiezan a innovar con el humano. Entonces se ve que los conceptos para contemplar cómo se organiza la innovación ya empiezan a contemplar lo digital. Bueno, a nivel meso, se ve mucho que estos estudios se tratan de sobre cómo cambia un poco el rol del investigador. Si los investigadores tienen que ir a Data Science, ciencia de los datos, ¿qué implica para su identidad de investigador? ¿Qué también implica para cómo se posicionan las organizaciones de investigación en el mercado? ¿Tienen las capacidades para hacer esa investigación? ¿O son puros los startups que hacen ese trabajo? También tiene que ver, por ejemplo, con estudios que tratan de la interacción al doctor-asesor. ¿Qué hace el asesor cuando hay tantos datos? Y eso a veces es ayudar al productor a interpretar los datos, filtrar los datos, pero también requieren nuevas habilidades. Y bueno, a nivel micro, los sistemas de conocimiento del productor, lo que tiene en la cabeza, cómo interactúa con sus cultivos, con sus animales, eso también cambia cuando hay un agente digital por entremedio. Y eso, por ejemplo, se capta con conceptos como sistemas socios ciberfísicos. Bueno, ese quizás es un poco volado, pero hay gente pensando en eso. Como ustedes saben, los científicos a veces son un poco volados, pero igual hacen cosas útiles, generalmente. Bueno, sobre los agres digital, también hay todo un campo, lo que se llama ciencia ciudadana digital. Entonces, que ya, como hay tantos datos de productores, pero también de otra gente, que se puede nutrir una ciencia como real-time, en línea. Entonces, los datos se coleccionan en toda la sociedad y eso se ve, por ejemplo, monitoreando los móviles. Pero eso también tiene aplicaciones, por ejemplo, para pestes invasivos, donde también se puede utilizar el monitoreo directo a través de móviles para hacer una ciencia. También hay gente que dice, bueno, las redes sociales también son muy buenas para medir opiniones, para ver dónde intervenir en las redes de conocimiento. Entonces, también eso todo se vuelve como herramientas para investigar, para entender y para intervenir. Y también, más y más, se ve también que la agricultura utiliza los medios sociales para posicionarse en la sociedad y para también mantener lo que se llama en inglés el license to produce, o sea, la licencia para producir, la aceptación social. Y en Holanda, por ejemplo, vemos que algunos productores trabajan muy activamente en eso para que la ciudadanía no dice, ah, estos agricultores sucios que solamente producen problemas al lado de alimentos porque claro que también a veces hay efectos negativos en la agricultura como mal olor, etc. Bueno, el último clúster se trata de la economía y la gestión de los sistemas de producción agrícola digitalizados. Eso se trata de los nuevos modelos de negocio en torno a datos, maquinaria de precisión. Entonces, por ejemplo, algunos colegas de Canadá, Peter Phillips, por ejemplo, vieron cuatro nuevos modelos de negocio para operar la agricultura digital, algunos con empresas muy grandes como John Deere o como Bayer, que entonces controlan la tecnología, pero también a veces hay modelos de startup o a veces también tecnología social desde las bases. Entonces, se ven surgiendo diferentes modelos para operar agricultura digital. y también se ve más y más cómo no solamente se trabaja en los campos con agricultura de posición, con agricultura digital, pero también cómo se puede conectar en toda la cadena y que también lo que puede implicar. Por ejemplo, si uno implementa blockchain en una cadena agrícola, ¿qué significa para la confianza en la cadena, para el tipo de contrato, pero también para la cadena misma? Puede ser que se pueden sacar tres, cuatro de las bonas de la cadena, entonces también tiene un impacto disruptivo. Y también se ve más y más cuál es el valor de los datos, que ya el negocio del productor no es producir alimentos, pero datos. Entonces, también hay toda una literatura surgiendo con eso. Y también lo último, un emprendedurismo digital, que cada vez más se ven diferentes startups, pero también hay productores que se vuelven empresarios digital, que van a sacar provecho de sus datos. Bueno, hay muchas preguntas que quedan, muchas cosas que no sabemos. Si uno ve el tema de adopción, de uso, adaptación de tecnologías, bueno, no sabemos cómo cambia la manera como innovamos con esta tecnología digital. Sabemos muy poco qué rol activo tiene lo digital en los procesos de innovación. La innovación digital es diferente de la innovación anóloga, lo sabemos. También no sabemos muy bien todavía cómo responden todos esos sistemas humanos y animales a los artefactos. Sabemos un poquito sobre identidad, pero va a cambiar radicalmente la producción agrícola. Pero también, cuando todos los productores van a adoptar la agricultura digital, ¿qué pasa con el aprendizaje? y la producción de conocimiento tácito, ¿qué peligro quizás tiene eso cuando nos basamos solamente en conocimiento digital? Y también, ¿cuáles son las barreras y facilitadores de las tecnologías para diferentes tipos de productores? No todos los productores son los mismos, tienen diferentes ambiciones, tamaños, y sabemos todavía no tanto sobre la diversidad y cómo influye en la adopción. Entonces, ahí hay trabajo por hacer. Bueno, como ya dije, sabemos no muy bien qué hacen los animales y las plantas como agentes digitales en interacción con esas tecnologías. ¿Cómo interactúa una planta con un robótico? ¿Qué implica para la tecnología? También, ¿cómo se ve afectado el trabajo de la calidad de su capacitación? ¿Qué implica para la sucesión? Mucha gente que yo he entrevistado dicen puede ser también un rescate para la agricultura porque para las nuevas generaciones puede ser muy interesante estar debajo de un computador y no estar en el campo todo el tiempo. Quizás se rescate también. Y también, entonces, ¿qué implica para la identidad del productor y también cómo se manifiesta? Quizás productores en el futuro se manifiestan muy diferente a lo que hacen ahora. Entonces, también tiene implicaciones para la imagen del campo quizás. Bueno, un tema también interesante es el tema que está abajo es que hay diferentes tecnologías digitales pero ¿cómo se conecta con diferentes paradigmas que existen en la agricultura? Porque muchas veces la agricultura digital se asocia con una agricultura high-tech quizás con una agricultura convencional que se va modernizando también así va a reducir su impacto negativo medioambiental más eficiente con el uso de agua menos pesticida etcétera. Pero también hay gente no, esto se conecta muy bien con agroecología agroecología no es un par de hippies que están rechazando lo digital hay temas sobre strip cropping trabajar con franjas dentro de una parcela muy mezclado o con pixel cropping a nivel de un pixel hay como plantitas chicas que se manejan con un super robot que da a cada plantita lo que necesita eso es una manera muy buena para hacer la agroecología más eficiente también hay gente que dice no, esto es parte de un sistema circular de agricultura o de sistemas alimentarios y sabemos todavía muy poco cómo se conecta la agricultura digital o la tecnología con los diferentes conceptos de agricultura del futuro bueno sobre el tema de poder propiedad cómo hay que hacer estos procesos de diseño cuáles son los diferentes valores que la gente tiene sabemos muy poco pero también cómo balanceamos los valores públicos con lo privado y entonces también cómo organizar para eso hay pocas experiencias todavía y no las hemos estudiado muy bien y también sabemos relativamente poco sobre las formas organizativas novedosas que están surgiendo claro que hay una crítica sobre las empresas grandes y que se adueñan de los datos y que los productores quedan desprotegidos pero también ya hay contramovimientos el farmhack hay cooperativas de datos sabemos muy poco están recién surgiendo en contextos europeos australianos pero sobre latinoamérica no tengo idea bueno aquí puso un ejemplo de españa también espatec una empresa grande ya está empezando con eso y bueno ya con estos ACIs digitales muchas preguntas entonces después también pueden leer esto con calma ya dije cómo cambia la identidad de una empresa de asesoría cómo cambia la identidad del agrónomo cuál es el agrónomo del futuro es un tipo que está solamente trabajando con un tablet todavía sale y reconoce cosas en campo o quizás va a ser como casi un cyborg un hombre aumentado que después va a andar con sus lentes por el campo y analiza los datos sabemos poco de eso sabemos poco de cómo los nuevos jugadores en este ecosistema de innovación los startups qué diversidad hay qué hacen cuál es su ciclo de vida sabemos muy poco bueno aquí pueden leer varias preguntas que son de interés todavía y también está surgiendo un poco pero se puede hacer mucho más trabajo en cómo influye en los diferentes eslabones de la cadena esta digitalización y cuáles son los nuevos modelos de negocio yo creo que para un país como Chile sería bien interesante hacer un mapeo porque debe pasar varias cosas pero yo no tengo conocimiento de lo que está pasando quizás haya estudios porque también tienen que entender eso viene toda la literatura internacional científica puede ser que pasa cosas pero no están visibles en la literatura científica bueno ahora para terminar siguen cuatro temas nuevos y esto un tema tiene que ver con política agraria digital y eso tiene que ver con cómo la agricultura digital nutre a la política una política en tiempo real entonces son preguntas como cómo se conectan los datos de la agricultura digital con la formación de políticas cómo se ajustan los instrumentos de fomento en tiempo real porque reciben una retroalimentación desde el campo desde todos esos datos los big data no sabemos mucho de eso y yo creo que es un campo bien interesante y también la OECD ya lo ha explorado pero hay poca investigación científica pero también cuál es la respuesta de los legisladores se sabe que por ejemplo en el caso de Uber a veces los legisladores responden después de dos años que hay protesta etcétera pero sabemos muy poco qué se hace en la agricultura sobre todo en países en Latinoamérica pero también qué efectos distributivos tienen los datos los algoritmos favorecen a ciertos grupos de productores a otros menos cómo tiene que responder la política son todas preguntas que todavía tenemos pero también los conceptos de sistema cómo vemos un sistema agrícola cuando también se mete un agente digital ya hay como conceptos como cyber physical system sistemas ciber físicos pero también está el humano entonces se vuelve un sistema ciber físico social pero también se puede decir que es un sistema ciber físico social ecológico porque también hay retroalimentación desde lo ecológico entonces ¿a qué lleva eso? y también hay conceptos como teleacoplamiento que la acción digital en un lado tiene un efecto ecológico en otro lado entendemos muy poco de eso esto es quizás un tema bastante abstracto pero sin embargo importante para abarcar también un tema todavía que se ha estudiado poco es cómo lo digital es una fuerza transformativa en sí cuál es el efecto de la transformación digital en sí para todo el campo para la trayectoria hacia los sistemas nuevos del futuro como ya dije esto es más apropiado para una arquitectura convencional agroecológico circular cómo intercambia lo digital con esa transición y entonces qué fuerza tiene la tecnología para transformar en un proyecto europeo usamos el concepto de digital game changers ¿cuáles son los digital game changers? y aquí puse ya un game changers how wheat killing robots are destroying agrochemical giants entonces los robóticos que pueden que pueden ralear y limpiar muy preciso bueno así quizás obsoleto el uso de agroquímicos entonces un poder muy destructivo pero también cuáles son las incógnitas sistémicas con eso se puede decir qué pasa cuando vamos a hacer a gran escala toda esa robotización quizás tiene impactos ecológicos que no podemos prever y hay que pensar en eso y aquí puse una imagen y estos son palas de rotor entonces también se trata con sustenibilidad porque nosotros vemos por ejemplo los molinos de vientos como super ecológico bueno yo creo que ahora hay una película de Michael Moore muy crítico sobre eso pero esto es un cementerio de palas de rotor porque cuando se diseñaron se hicieron tan duros que las cuestiones son imposibles de destrozar entonces eso también demuestra hay que pensar ya hoy qué va a pasar en 20 años y cómo podemos prevenir efectos negativos bueno el último tema nuevo y eso trata se trata sobre la geografía y la agricultura digital entonces en la literatura científica y puede ser porque está en inglés y eso también es una limitación la mayoría de los trabajos en ciencias sociales son en Europa Estados Unidos Canadá Australia y Nueva Zelanda hay algo sobre África pero es mucho más descriptivo y poco crítico pero sobre Asia América Latina se encuentra muy poco estoy convencido creo que hay muchos estudios interesantes que se hicieron o están por hacer y también en estos informes de la FAO del Banco Mundial se describen casos de América Latina pero desde la perspectiva de las ciencias sociales más académicas hay muy poco y ahí también puede ser muy interesante ver cómo estos estas tecnologías digitales viajan por el planeta porque muchas veces vienen de Silicon Valley pero Silicon Valley no es el Valle del Maule digamos y ahí quizás lo que se desarrolla ya no tiene aplicación directa en otros lados nosotros tenemos la idea que lo digital es universal y aplicable en todo lado pero la agricultura es muy basado en localidad territorio entonces hay que ver también cómo se adaptan estos a contexto pero también qué tecnologías localizadas surgen que vienen desde Latinoamérica que quizás es mucho más adecuado para el contexto y sabemos muy poco sobre eso y también quizás la manera de innovar quizás allá es mucho más diferente no todos tenemos que ser Silicon Valley bueno en cuanto a metodologías y estoy casi al final también se dice mucho que para poder estudiar la agricultura digital desde las ciencias sociales no hay que ser un científico anólogo no hay que estudiarlo con entrevistas solamente o con cuestionarios no hay que meterse dentro del mundo los datos hay que hacer un data science social y hay como metodologías como un etnography que es una etnografía en línea también hay posibilidades de conectar bases de datos por supuesto hay también temas de privacidad pero yo creo que eso también es un campo que en las ciencias naturales ya se ha desarrollado bastante por ejemplo mi universidad tiene el Wagner Data Competence Center que es solamente sobre data science y gemelos digitales pero yo creo que en las ciencias sociales ahí todavía hay mucho que hacer bueno si quieren leer más de eso y también pueden compartir los enlaces por el chat o pueden mandarlo después que lo manden pueden ver estos trabajos si todavía tienen ganas de leerlo más en detalle con todo acceso abierto y yo creo que para la discusión quizás o quizás ya hay preguntas y reflexiones se pueden contemplar sobre algunos temas por ejemplo en Chile quizás en Latinoamérica se presta suficiente atención a los temas de ciencias sociales en la digitalización en agricultura yo sé que en agronomía hay suficiente hay harto en Chile en otros países se está haciendo mucho pero estos temas ¿quién lo hace? ¿y cuál es el ecosistema de innovación para agricultura digital? ¿cómo se organiza la colaboración industria universidad gobierno? porque esto no solamente es un tema privado hay muchos temas públicos y entonces ¿cómo se organiza la innovación responsable? es un tema relevante creo bueno ahora les dejo el espacio para sus preguntas reflexiones y muchas gracias tratar de encontrar algo muy digital aquí lo tienen muchas gracias estimado Laurence muchas gracias a ti te aplaudimos virtualmente desde acá desde nuestros distintos hogares y lugares de trabajo ha sido una oportunidad escuchar esta interesante sistematización y síntesis de las ideas y muy interesante la clasterización que tú has hecho junto con tus colegas en términos de los estudios y la investigación que se está desarrollando hoy día a nivel internacional en este ámbito y cómo las ciencias sociales pueden aportar a esta discusión obviamente la revolución tecnológica tiene impactos en lo ambiental tiene impacto en lo social y estudiarlo y analizarlo sirve también para una retroalimentación de los sistemas sociotécnicos en esta visión de transiciones tecnológicas que de alguna manera tienen que también sopesar los impactos sociales en los distintos conglomerados de personas bueno quisiera abrir la palabra también y la invitación a todos ustedes hay un número muy importante de participantes contarles que hay casi más de 190 personas escuchando esta conferencia lo cual nos alegra mucho creo que hemos quebrado varios récordes aquí al interior de la universidad con este número y es más a través del chat como ustedes bien pueden ver ya hay algunas preguntas quisiera entregarle la palabra a mi compañera Deyanay Suazo quien va a ser de maestra de ceremonia para las preguntas Deyanay enciende tu micrófono y te cedo el espacio gracias don Pablo y gracias a todos los que están aquí conectados como bien dijo el vicerector bien tenemos la invitación de nuevo a que sigan realizando consultas hay varias así que vamos a comenzar primero una realizada respecto del estudio de la universidad austral que se mencionó y si es posible después que lo puedan compartir si es que factible aquello y luego una pregunta ya más directa que tiene que ver con los cómo se analizan los datos qué tipo de software se ocupan tanto a nivel normal digamos o como trabajo para big data esa es la primera consulta muy buena pregunta ahí me pían bueno yo creo que ya para análisis por ejemplo de datos de medios sociales y me tienen que perdonar que no sé todos los nombres hay varios software que se pueden utilizar para por ejemplo para seleccionar datos desde twitter para coleccionar datos desde facebook las redes sociales ahí existen varias metodologías y herramientas que se pueden utilizar para el análisis de datos más bien de 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 big data acept data science ahí no sé si existen metodologías ya totalmente listas yo sé que hay campos de humanidades digitales hay gente que hablan de etnografías digitales yo creo que ahí es más bien que que se meten dentro de los lugares donde están los datos y y y usan sus propios algoritmos para explorarlo pero para ser honesto ahí no tengo una respuesta muy clara y eso también podría ser interesante para los grupos que quieren desarrollar eso hacer un inventorio de que existe ya porque yo sé que estos campos están también hay gente que 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 ya hablan de las metodologías y que lo están desarrollando y también algunos lo mencionamos en nuestra revisión bibliográfica pero no sé qué herramientas exactas utilizan gracias también bueno esa pregunta de Javier Albornoz Isabel nos consulta la brecha digital dice es infinita entre los pequeños productores por ejemplo en el caso de INDAP y el desarrollo tecnológico y digital actual es grande ¿cierto? ¿Cómo podemos acortar esta brecha en este segmento de agricultores pequeños? Sí bueno yo creo que ahí es muy importante segmentar muy bien y también el codiseño con productores porque yo no sé muy bien la realidad de Chile pero yo sé de una colega que trabaja mucho en África con pequeños productores allá muchas veces en el diseño se contempla muy poco la realidad de los productores o se involucra muy poco al productor en el diseño entonces tienen algunas presunciones y eso les lleva a ser un app fantástico pero esa app a veces no está suficientemente conectado a la realidad del productor entonces un tema una cosa sería realmente pensar muy bien qué grupo objetivo tengo y cómo lo puedo involucrar en el proceso de diseño y a veces también no tratar de ser demasiado high tech y también a veces trabajar con lo que ya hay yo creo que hay muchos apps de información y para extensión y la mayoría de esos apps no se utilizan y cuando uno ve lo que utilizan los productores es whatsapp es facebook entonces mejor empezar con esas plataformas y de ahí construir algo que realmente ya está conectado con su realidad pero muchas veces yo creo que en este mundo de startups alguien viene con una idea y se entusiasma y busca inversores etcétera y a veces pierde un poco el sentido de la realidad del productor yo creo que esa es una lección muy importante y también hay un artículo muy interesante que yo puedo dejar en el chat el enlace que se habla de cómo mejorar un poco este tipo de diseño lo voy a dejar después en el chat bien luego Cristian González nos consulta respecto a los qué impactos se conocen en relación a los efectos de la adopción digital en los knowledge spillovers entre agricultores qué efectos se conocen de la agricultura digital en los knowledge spillovers es una pregunta bastante complicada no entiendo muy bien no entiendo exactamente la pregunta es que hay más adopción porque algunos productores adoptan o tiene un efecto el intercambio de conocimiento pueden especificar un poco la pregunta pues la en que la especifique un poquito más abajo y la retomamos cuando ya tengamos algún detalle porque todavía no la tenemos detallada pasemos a la siguiente y después la retomamos y dice aquí cómo se puede aplicar Hernán Villalobos nos pregunta esta es la metodología digital en la agricultura campesina con baja alfabetización o sea un poquito tomado de la pregunta anterior pero considerando la baja alfabetización pero entonces la adopción de medios digitales o la investigación con medios digitales metodología digital en la agricultura campesina bueno si metodología digital también eso tiene que ver con digital literacy alfabetización digital o no sé cómo se traduce la español exactamente yo creo que ahí nuevamente se trata de quizás trabajar más bien con un diseño social un diseño frugal no sé si es una palabra pero también trabajar con lo que hay ya en inglés se dice frugal innovation y desde ahí empezar a construir más bien una agricultura digital más sofisticada yo realmente creo en eso porque yo creo que también en la pequeña agricultura el móvil es bastante usado quizás también hay ya hay ciertas como se llama prácticas con el equipamiento existente que tiene al cual se puede agregar elementos digitales y desde ahí empezar a construir en vez de para ese grupo objetivo venir con el ultra supermodelo de John Deere por ejemplo yo creo que eso es algo interesante y ahí también es algo que podrían tomar las universidades por ejemplo con sus alumnos de ingeniería de agronomía que hacen como tipo hackathon que son como unos talleres digitales donde en 3-4 días se hace algo para ese grupo objetivo también pensando muy creativamente yo creo que eso también cumple muy bien con un objetivo social por ejemplo que tiene una organización como INDAP trabajando con ese tipo de red con ese tipo de innovación Muy bien aquí de nuevo Mauricio Toro nos indica que claro para lo que estamos hablando de las brechas se necesita mejorar los sistemas de extensión agrícola y lo que involucra y hacerles un comentario cofinanciamiento público entonces uno habla de cómo este financiamiento desde el Estado también tiene que incorporarse en estos desafíos para digitalizar la extensión agrícola Claro para los pequeños agricultores hay algo ahí que Sí, bueno sabemos sabemos que la extensión agrícola para pequeños productores generalmente tiene un aporte público pero yo creo que sí lo que permite la digitalización sí es efectivo y también eso se ha visto con mensajes sencillos en sistemas con muchos pequeños productores hay mensajes sencillos a través de de texto etcétera que ese es un un método bastante eficaz y bajo costo para llegar a ese público objetivo y yo creo que ahí también trabajando con con las redes existentes ya utilizarlo para difundir información útil eso puede bajar el costo y también hacer que ya la dinámica existente se pueda utilizar mejor yo creo que eso también tiene que ver con la pregunta que hiciste sobre el spillover que claramente se ve que los flujos de conocimiento a través de Facebook y de Twitter y de WhatsApp ahí sí se arman redes que a veces son casi globales donde sí algunos productores toman como el rol de líder y que canalizan la información y donde también a través de fotos etcétera se 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 arma como un tipo de aprendizaje interactivo entonces yo creo que utilizando esas redes también basándose en el comportamiento de utilización de información de existente puede ser un método muy eficiente para para la pequeña agricultura pero bueno eso por supuesto es un tema diferente que también digitalizar en las maneras de producción a la pequeña agricultura eso ya es otro tema Deyanay te agradezco la disposición que has tenido entregar las preguntas a todos y quisiera el tiempo pasa muy rápido llevamos ya una hora y quince casi veinte minutos una hora veinte minutos de este espacio quisiera a nombre del FIA a nombre de la Universidad de Talca de su Vicerrectoría de Innovación agradecer muy sinceramente a Lawrence la excelente presentación que nos ha hecho y lo dinámico que ha sido para poder responder también las preguntas de cada uno de ustedes a nombre de la Universidad también agradecer la oportunidad de poder saludarlos de que hayan presenciado este webinar que hoy día hemos desarrollado vienen otros vamos a tenerlos comunicados al respecto vamos a difundir nuestra información sobre el particular para la tranquilidad de todos aquellos que están preguntando sobre la presentación y la información que Laura les ha entregado esta va a estar también a disposición Lauren si te quieres despedir y bueno por mi parte agradecido una vez más a tu persona sí bueno muchas gracias a todos yo sé que algunos de ustedes están trabajando con esto en la práctica yo aquí yo estoy muy consciente para esta presentación viene más bien con la mirada científico desde arriba a veces muy abstracto sin embargo yo espero que les he brindado una mirada amplia y también he indicado que hay muchas áreas sociales de importancia no solamente para estudiar pero también para trabajar y no descuidar lo social en el desarrollo de lo digital porque yo creo que de los 30 años que tiene esta trayectoria quizás solamente en los últimos 5 años realmente se han empezado realmente a ver los temas sociales y son muy claves para temas de adopción para temas también de 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 relaciones justas entre los actores en el campo la división de 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 beneficios pero a veces también de costos que que los costos no se van solamente a una parte de la sociedad pero que también se divide son todos temas muy importantes que que hay que pensar y que hay que trabajar y ojalá les ha dado un poco de inspiración en qué áreas hay que ir a trabajar así ha sido Laurens muchas gracias por tus inspiraciones por tu tiempo y tu disposición y a todos un afectuoso abrazo un saludo deseándoles que que la salud les acompañe a ustedes y a sus familias que tengan un muy buen día y muchas gracias por su participación hasta pronto gracias a todos gracias Laurens